Hola, soy Carmen Villalobos, Alejandra Maldonado en Hasta que la Plata nos separe. Alejandra Maldonado es una super ejecutiva, exitosa, gerente comercial de un concesionario, una mujer chévere, buena onda, empoderada, buena líder, buena jefe, que la vida le cambia, le da un giro de 180 grados y la convierte en un ser que ni ella sabía que habitaba en ella, una mujer que se vuelve amargada, histérica, oscura, gritona, intolerante, mejor dicho, todo le fastidia. Esa es Alejandra Maldonado. Te puedo decir que he tenido la gran fortuna de interpretar mujeres maravillosas a lo largo de mi carrera y Alejandra Maldonado no es la excepción, es un personaje que yo creo que cualquier actriz agradecería, es un personaje que llegó en el momento perfecto en mi carrera, estaba buscando algo así y cumple todos los requisitos. Es más, hasta los supera. Honestamente es un personaje muy rico de interpretar y estoy muy, muy, muy feliz en la piel de Alejandra Maldonado. ¡Fabuloso! Sebas y yo nos llevamos súper bien, es un gran actor, es un gran compañero, tiene muy buen sentido del humor, es una persona que le gusta trabajar en equipo, nos llevamos súper, nos divertimos, bailamos, molestamos, ya comenzamos, bueno, hace rato ya porque llevamos tres meses en esto, a conocernos y ya cuando tú comienzas a conocer a tu personaje, a tu compañero, ¿sabes qué le funciona, qué no, qué le puedes decir, qué no? Entonces, no, con Sebas hemos tenido una súper relación. Maravilloso, maravilloso, con Israel, que es nuestro director, ha sido maravilloso, es la primera vez que trabajo con él y de verdad que lo adoro, me encanta su forma de dirigir, de guiarnos, con Olga Lu, que es nuestra otra directora, ya había tenido la oportunidad de trabajar con ella en Café con Aroma de Mujer, así que ha sido maravilloso reencontrármela y bueno, el elenco fabuloso, el equipo, realmente es muy chévere porque mucha gente del equipo con la que estoy es gente del equipo de Café con Aroma de Mujer, entonces ya hay una amistad, ya hay una relación, ya hay confianza, así que ha sido maravilloso, no solamente trabajar con el equipo detrás de cámara, sino también con todo el elenco. Sí, Fernando Gaitán, bueno, todos lo conocimos, sabemos que fue un genio absoluto y Juan Carlos Pérez está haciendo una adaptación increíble, los capítulos están maravillosos, te lo juro que uno termina de leer un capítulo y uno quiere saber qué es lo que viene en el próximo capítulo y uno está ahí enganchado, te ríes, mira, yo creo que cuando tú te ríes desde el libreto, desde que lo estás leyendo, tú dices, no, esto hay que hacerlo y decirlo tal cual al pie de la letra como está en el papel, es que es muy, muy chévere, de verdad, la historia y ha sido fabulosa, la adaptación es increíble, o sea, creo que no le falta nada. Yo siempre trato de escoger personajes que no haya hecho antes y Alejandra Maldonado es un personaje que hasta el momento no había tenido la oportunidad de interpretar, entonces para mí fue fabuloso, empezando porque es comedia, creo que la primera novela que yo hice en mi vida que fue Amor a la Plancha fue comedia y desde ahí hasta hoy, 20 años después, que es lo que llevo como actriz, no había tenido la oportunidad de hacer comedia, entonces arrancando por ahí ha sido fabuloso, el timing de la comedia es una cosa que la tienes que tener ahí, afortunadamente todos mis compañeros de elenco son fabulosos haciendo comedia, todos, o sea, es que ellos abren la boca y yo ya estoy muerta de la risa, de verdad que todos son increíbles, entonces como entrarles también a ese ritmo, dar la talla y como acoplarme a ese timing ha sido fabuloso, yo creo que es el reto más grande. ¿Todo es el reto más grande? Todos. No, yo creo que todos, mira, para ser honesta sería una mentirosa, si te digo como que, ay, como en otros personajes que cuando me han hecho esta pregunta digo, no, nada que ver, este personaje tiene nada que ver con Carmen, no, este personaje tiene que ver todo con Carmen, aunque ustedes no me crean y así me vean muy sonriente y muy, ay, yo tengo mi temperamento y estoy exorcizando demonios con Alejandra, como que saco todo eso que tengo adentro y lo plasmo en Alejandra y creo que ha sido un vehículo fabuloso también para sacar una cantidad de cosas, yo creo que por su término tan cansada a lo largo del día, pero no, Carmen y Alejandra se parecen bastantico. Es que no hay posibilidad, es que no hay nada que yo les diga a esa parranda de vendedores que se animen a que, no sé, que les comparta mi comisión, es lo único que los motiva, la platica, el resto de ellos no los motiva nada. Miren, de verdad, se la pasan ahí, ahí donde ustedes ven, ahí atrás, echando carreta, echando chisme, tomando tintico, agüita, aromática, no venden, no venden, y yo estoy ahí, hicimos himno, cantamos el himno, los motivos, les digo, pero ay, Dios mío, Dios mío, son complicados, son complicados, pero qué seríamos sin los vendedores de ramen autos. Ustedes cuando conozcan todos los personajes se van a enamorar de todos y cada uno de ellos. ¡Mala! ¡Muy mala! No, 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 vean, yo les voy a ser muy honesta, yo cuando tengo que hacer algún, yo normalmente no hago negocios porque soy pésima, a mí me hacen ojitos de gato de Shrek y ya, yo digo, listo, sí, lléveselo, ¿cuánto me dan? No, lléveselo gratis si quieren. No, yo soy malísima. Siempre, siempre son otras personas las que negocian por mí, porque si es por mí, yo, de verdad, cero pollitos, o sea, honestamente, cero pollitos, o sea, del uno al diez, cero. Mi gente bonita de Colombia, yo soy Carmen Villalobos y esta es una súper invitación para que no se pierdan hasta que la plata nos separe, la nueva producción del canal RCN, una comedia fabulosa con un elenco maravilloso, con unos personajes que estoy segura que ustedes van a amar desde el capítulo uno, así que no se la pueden perder, se pueden reunir todos en familia a disfrutarla y a reírse un poquito. Les mando un beso gigante.